y qué tal mi raza bueno pues hoy nos toca lavar estos camiones de esta compañía de este camarada dónde está a ver por aquí vamos a ver dónde está su nombre aquí está vela vela intermobo y este vamos a ver cómo nos queda el de hoy el día de hoy tampoco frío a frío está 30 32 grados pero vamos a ver muchas le ganas a ver cómo nos queda nos vemos y 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 así quedó el producto Final Tanques con su ácido Bien limpio Y pues Como ven Brillosito Rechinando de limpio Y pues vámonos con otro